¿Sí? El nombre es... Con los arcos, 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 con los arcos. ¿Por el autónomo? Bueno, ¿qué? Sí, ya lo he visto. ¿Qué? Por el autónomo para el... Pero pronto, ¿qué? Tres, cuatro, cuatro. ¡Ey! ¡Haz de pena! ¡Es mi cuate! ¡Puéstale, puéstale! ¿Ese es mi cuate? ¡Blega, viega! ¡Bebé! ¡Dalega, viega! ¡Blega, viega! ¡A tied a探 Epic! ¡Blega, viega! ¡Gracias!